A ustedes no les ha pasado que van a una tienda de departamento lujoso y compran una vela y pagan 200 dólares por ella y necesitan tener consejos de qué deben hacer para que esta vela les dure al máximo y todas las horas que la manufactura dice que la vela puede durar. Acá estoy yo para ayudarle. Mi nombre es Ángela. Este video se trata de eso. Ejemplo. Una vez yo compré una que me costó de un diseñador famosísimo en Italia y la verdad no digo el precio, no lo digo porque me da un poquito de pena. Entonces en ese momento yo no sabía cómo usar una vela. Simplemente la encendí y eso fue todo hasta que se me terminó la vela. Pero realmente si yo hubiera sabido lo que sé ahora de las velas, otra cosa hubiera pasado. La vela me hubiera durado bastante. La vela me hubiera, mejor dicho, otra cosa hubiera sido. El caso es que por eso quisiera hacer este video para que todas, todas aprendamos y si eso les pasa a ustedes, sepan que una vela que cueste bastante dinero, entonces la debemos de apreciarla y la debemos de disfrutar al máximo. Acá les voy a decir cómo. Primero que todo, bueno, ahorita no tengo una vela de esas porque pues no me puedo dar el lujo ahorita de comprarme una vela de tanto dinero sabiendo que yo puedo hacer mis propias velas y que son extraordinarias. Oh my gosh, esta huele delicioso, delicioso. En todo caso, el primer, la primera cosa que tenemos que hacer, ¿qué es? Esta es la cuarta vez que yo voy a encender esta vela. Y primero, ya lo dije en los videos anteriores, lo primero que tenemos que hacer es limpiar el pabilo y cortarlo a medio centímetro de la superficie. Mira, lo corté, quedó todo acá en la tijera, no voy a hacer nada de reguero y no ensucié la cera, quedó perfecta y está lista para poder hacer el encendido de esta vela. Lo cual lo voy a hacer ahorita mismo. Esta vela es de 8 onzas, así que lo que yo cronometré que me da de vida son 60 horas. Entonces, eso es lo que me va a dar de vida. La voy a encender ahorita, tenía aquí, oh, acá están las mechas para encenderla, los fósforos. La voy a encender y ya les voy a, a mí me gusta encenderlas así más que con los autoeléctricos que hay. Me parece como más romántico así, no sé, ustedes qué piensan. Pero en fin, así lo hago y la voy a colocar, la dejo así y me aseguro de que antes de apagarla, toda la primera capa, lo más seguro es que esta vela no voy a tener ningún problema. Porque ya las primeras encendidas, la primera sobre todo que es la crítica, se derritió la cera de lado a lado. O sea que ya la memoria de la cera en esta vela va a derritir toda así, sin ningún problema. En todo caso, esta está perfecta. Como esta que la terminé de apagar, mírala. Está de lado a lado, perfecto, no hay túnel, no hay nada. La segunda vez que la vaya, tercera vez que la vaya a encender, va a ser lo mismo, todo hasta que termine completamente. Es así, así se requiere. Ahora, venden unos que en Amazon se llaman Huracan Holders para las velas ahora. Este yo lo he tenido desde hace muchísimo tiempo, 1990, dice aquí. Sí, porque este se lo ganó mi esposo en una carrera que él hizo y se lo regalaron. Es lindísimo, un cristal lindísimo. Está toda la carrera y todo lo que, dónde se la ganó, etc. Y ahora mire quién la va a estar usando. Muah. En todo caso, la vela, porque a veces uno la deja así, si no hay niños, no hay, no tienen perrito, no tienen nada de eso, no hay problema, está bien. Pero así, esta parte es lindísima porque esto ayuda a que la vela se vea mucho más bonita, más linda. Y en Amazon, estos holders así, diferentes clases tienen. Le da, está segurisísima la vela ahí. Se ve muy bonita porque le da una decoración especial a la casa. Es una, un, es parte para la decoración de su casa y además va a botar un aroma excelente. La voy a mostrar desde acá para que la puedan apreciar más. Y sobre todo, que está súper segura la, la vela ahí, está, no, 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 no van a tener ningún problema. So, esa es una manera excelente de cuidarlas. La otra manera es que, ejemplo, si ustedes, especialmente las que tienen negocio y que tienen cantidad de velas, diferentes aromas, etc., etc., está bien, perfecto. Pero yo les aconsejo que la coloquen en, 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 así todas las aromas que tienen en filera y le coloquen un clúster así como este. Le ponen una base así y le colocan el clúster así, así como estoy haciendo acá, de esta manera. Mira, si tienen otra vela que sea más pequeña o más grande, más pequeñita, le voy a colocar aquí uno. Entonces le voy a colocar acá otro. Así, y con una base, ¿no? Van bases así. Tienen su base individual. Le pueden comprar base individual a cada uno de estos. Hay unos que los venden ya con su basecita. Esos serían los ideales para ustedes. O simplemente los ponen en el, en el, en el, en el counter, en el, la mesa donde los tengan en, en, así en display. Los colocan ahí, le colocan esto así. Y con eso así los clientes entran, levantan esto y van a percibir el aroma de la vela aquí. Y, wow, qué delicia, porque así se van a concentrar, va a concentrar la aroma acá, en el clúster, así. Wow, qué ricura, de verdad. Y así pueden apreciar el aroma de todas las velas que ustedes vendan ahí, una por una. Y se van a poder dar cuenta de cuál le va a gustar más. Wow, esta es extraordinaria idea. Tienen un aroma deliciosísima. Y así, pues, a lo mejor hasta van, van a vender más. Porque si las dejan así abiertas, en el, en el, en el mostrador, las dejan en la vitrina, las dejan así abiertas, sin tapar ni nada. Se van a llenar de polvo, van a, las aromas se van a, a unir con todas. Entonces, uno entra ahí y lo que a la gente hace es que van a estar poniendo las narices ahí y oliéndola así y todo. Y no, no le van a alcanzar a percibir el olor. Mientras que si ustedes la colocan así, el olor se concentra acá en el, en el vidrio, en la, en la campanita. Huele en esto, así. Y, wow. La vela siempre va a estar protegida, va a estar sin, sin nada de impurezas, nada de polvo, absolutamente nada. Y van a ver la belleza de la vela y el aroma de la vela acá impregnada en la campana. Igual cuando uno las tiene en la casa, yo cuando termino de, de, de encenderla, la, la coloco así y es lindísima. Incluso ahorita acá cuando termine esta de, la, de apago y le coloco su clúster así y queda, hazlo más de linda ahí. Y este es un, un, un piece de decoración, un piece lindísimo para su casa. Entran y, wow, lo ven y dicen, wow, qué lindo. Es, es una decoración con, como con estilo, con, es, es linda, mejor dicho, es, es clásica, no es ahí, ¿me entienden? Es, no sé si, si me hago entender, es algo para darle una, al espacio, una decoración linda, exótica, es bonito ver eso así y no simplemente algo más en, en, en el cuarto o en el apartamento, ¿no? Uno tiene que tratar de tener el apartamento como un, un, un centuario, es algo donde uno vive, es, tiene que ser y hermoso y espectacular, un centuario donde sea lo mejor de todo. Y qué mejor este toque tan maravilloso, así, mire, se ve lindísimo, lindísimo. Ahí, en el Amazon tienen cantidad de cosas para, para verlas, para todo y esto para su negocio o para su casa. Espero les guste estas ideas y nos vemos en el próximo video. Y si ya se suscribieron en mi canal, muchísimas gracias. Si no se han suscrito, háganme un favor a mí y al canal de suscribirse. Nos vemos en el próximo, la próxima semana. Bye. Chao. Un abrazo gigante. Un abrazo gigante. Un abrazo gigante. Un abrazo gigante. Gracias.